¡Hey! Muy buenas a todos, estamos de vuelta con un nuevo vídeo Y en el día de hoy, como estáis viendo, estamos en Rainbow Six Estamos con una nueva partida Y en el día de hoy, chicos, como estáis viendo, estamos con el personaje de Capkan Con el cual vamos a intentar hacer una gran ronda de defensa Vamos a ir poniendo por aquí paredes, vamos a ver si el equipo también las pone Alguna en esta zona Vale, que estoy viendo que un compañero sí que lo está haciendo Vale, se quedan cubiertas, perfecto Vale, otra de las cositas que vamos a poner va a ser por aquí Una de las trampas, vale Ponemos aquí la primera, perfecto Ahí la ponemos por debajo para que no se note mucho Podríamos poner también por ventanas Pero yo creo que por ventanas casi que es más fácil siempre de De verlas, o al menos Compañeros, de verdad, estáis un poquito ciegos Este hombre ya ¿Puedo seguir poniéndola? Sería mejor ponerla por dentro, ¿verdad? Porque por fuera Bueno, vamos a ver si no la ven Igual alguno se la lleva así de sorpresa Vale, la siguiente podríamos ponerla Venga, la voy a poner aquí Aunque no me inspira mucha confianza Pero bueno, nunca se sabe Un momento Ya hacía yo Ya hacía yo Un momentito, un momentito, un momentito Aquí creo que voy a pillar Vale, he matado a uno con la trampa Vale, nos movemos No me lo creo No me lo creo Por favor, mátalo, compañero No Corre, compañero Por favor, que alguien lo mate Me cago en vuestra prima ¿Vamos? Vamos Por favor Por favor Bueno, 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 bueno Bueno, al menos Nos hemos llevado dos bajas Qué pena que este no lo haya matado Que me haya quedado sin balas Vale, vamos a llorar un poquito al equipo Ojo, ahí creo que tenía yo una trampa Pero creo que ya se la han llevado Sí, ese que está en el solo Creo que es el que ha muerto Vale, otro más Otro más Madre mía, si ya decía yo Oh, y el del escudo Por listo Vale, vale, vale Vamos Vamos a seguir mirando Cámara Corre, corre, corre Vale, perfecto Eh, por favor Es que de verdad estoy flipando Está el tío parado Hay un compañero abajo Y no va a matarlo Mátalo, por favor Vale, gracias Uf Me estaba poniendo un poco nervioso Vale, cámaras Nada Nada Bueno, aquí fuera Voy a marcar por si acaso Y yo no lo veo Aquí tampoco Nada, nada Ojo Vale, perfecto Perfecto, chicos Pues menuda ronda Empezamos bastante bien Empezamos con 3-1 Qué pena que hayamos muerto ahí Porque me haya quedado Sin malditas balas Y fijaros que seguían entrando Por esta zona más Y luego teníamos ahí otra trampa O sea que si Le hubiera dado por entrar Por la puerta de esa bomba Igual también no lo hubiéramos llevado Oye, no ha estado para nada mal Vamos a coger al personaje De Ivana Que tenía muchísimas ganas De cogerlo en esta partida Y por otro lado También me habéis dicho Bueno, vi un comentario Que me puso que Al ser un personaje Creo que me dijeron Japonés Pues no se dice Ivana Sino que se diría Eh, Hibana O Jibana No sé exactamente Cómo se pronunciaría Pero el caso Es que le digo Ivana Porque no sé Es así como más Más rápido Entonces Al yo no saber japonés Ni nada por el estilo Pues no sabía Que se decía Ivana No sé si será así del todo Ponedmelo por los comentarios Y también me gustaría Que me pusieseis por los comentarios Chicos En futuros vídeos Qué personajes os gustaría Que me pusiese Para otras partidas Es decir Pues no sé Zoco Ponte para el próximo Aiku Al Fuce Al que queráis Decidme si hay algún personaje Que tengáis muchísimas ganas Y si veo que hay algún comentario Con muchos votos Pues intentaré traeros Una partida Con ese personaje Jugándolo Así que nada Nos toca Ronda de ataque De momento hemos empezado Bastante bien Con tres bajitas Que no han estado Para nada mal Eh, nos toca encontrar Eh, lo que serían las bombas Que vamos a ver Por dónde las tiene Eh, algo me da Que puede estar por abajo Mira Vale, por abajo Y si llego por aquí Creo que la encuentro Esta la primera ¡No! Ah, bueno, bueno, bueno Ya por lo menos sabemos Dónde están Podemos hacer una entrada Por abajo Podrían haberme puesto El Fuce Para esta partida Aunque Mmm Vale, se acaban de matar Entre ellos Increíble Podrían haberme lo puesto Pero creo que es peor Cuando son con bombas Porque siempre suelen estar Pues igual uno en B Otro en A Por lo tanto están como Más repartidos Igual no No te puedes hacer tantas bajas Que si fuera por Por objetivos, ¿no? Es decir Que tenemos que ir A por el contenedor biológico Este y tal No, creo que se dice así, ¿no? Contenedor biológico Algo si era, ¿no? Madre mía Madre mía, chicos El caso Vamos a concentrarnos En la partida Se pira uno de ellos Madre mía Ya están Están abandonando ya Están dándolo todo Por perdido Vale, vamos a romper por ahí Aunque de momento No me voy a asomar mucho por ahí Cuidado compañero Vamos a marcar Para que sepa que estoy rompiendo Y que no se pongan muy Y que no se pongan muy al descubierto Ahí Vale, perfecto Vale, de momento parece que no hay nadie Vale Eh, no me gusta esto nada, eh Esta entrada no me gusta para nada Podríamos hacer así un momentito Vale, muerto Que susto me ha dado, tío Que susto me ha dado el compañero, eh Creo que he visto ahí unos pies Vale, trota la cámara Genial Me da que no van a estar por aquí abajo Pero bueno Vamos a ver si podemos entrar Ah, bueno, sí, sí, sí Tenemos uno justo aquí, ¿no? ¿No la han marcado aquí? Compañero, eh ¿De dónde la han matado a este? Ah, no, no la Madre mía, tú, tú, tú No sé que estoy viendo entonces Pero Eh, vale Quítate compañero, un momento Vale, eso, roto Vamos a ver Por ahí parece que no Vale, se rompe 3, 2, 1 Vale, perfecto ¿Todavía no podemos pasar? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno Compañero, quítate Quítate que yo esto Mira, me las apañaba así la guerra Pues no, no me las voy a apañar así la guerra Voy a arreglar esto, chicos, rápidamente Haciendo una entrada espectacular Voy a ir directamente A por este hombre Porque tiene que estar por aquí abajo Casi seguro Vale, vale Creo que este hombre está disparando Al que estaba Sí, de hecho, creo que es el que está tumbado allí Me voy a jugar y voy a morir seguro Vale, es que no sé si me están disparando Vale, muerto Genial Uff Increíble, chicos Increíble De verdad Pensaba que íbamos a poder entrar por aquí Por donde estabais viendo Pensaba que eso se iba a romper mal Pero al final no se rompía tanto Me cago en todo Bueno, no pasa nada El caso Es que vamos bastante bien Vamos con 5 bajas Vamos 2-0 Eh Se podría complicar la cosa Nadie sabe En este caso Me voy a coger Hombre, podríamos coger también al Al casco ¿Lo cogemos? Vamos a cogerlo Nos ponemos la escopetilla No, es que no me termina a mí la escopetilla de convencer Eh Vamos a poner Esta pistola semotemática Eh La vamos a poner Sí, esta Y luego por otro lado vamos a coger El C4 Por si entra alguno con escudo Que lo más probable es que alguno Decida entrar con escudo Vale, ha entrado otro más de ellos 5 Vale, genial Vamos a ver si pueden entrar los 5 en la partida Y que se pongan muchísimo más interesante Si aún se podría poner Y Y de verdad Eh Estaría muy, muy guay Ganar esta ronda Y hacer bastantes bajas A ver si podemos llegar a las 7 O 8 bajas Estaría Muy guay Pero lo veo bastante complicado Vale, primera zona Eh Sería esta Vamos a poner la primera trampa La vamos a poner por dentro A ver, por aquí Perfecto Ponemos la primera Tenemos un total de 3 La siguiente la podríamos poner Justamente en una de estas ventanitas A ver, un momento Aquí se podría poner O la tengo que poner más arriba Bueno, la vamos a poner aquí Aunque Esta sí que es cierto Que no me termina Un momento ¿Ahora? No, no me deja, tío Ahora sí, ahora sí Perfecto Ponemos eso por ahí Vamos a poner la última Justamente en esta zona No, en esta no Aquí Aquí que es justamente la entrada Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Este hombre me ha cerrado Pero bueno, voy a salir por aquí Y vamos a ir directamente Pues a defender esto Lo más probable Que sea Que nos entren Uy, cuidado compañero Vale Este en algún momento tendrá que dejar de Vale Esto roto Me va a romper la trampa De ese hombre al final Con las tonterías Vale, se lleva una baja No está mal Un momentito Espero que mi equipo No se la juegue Y no salga Vale, se acaban de llevar Increíble, de verdad Esto no, 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 no No me convence lo que iba a hacer No me convence lo que iba a hacer De hecho No lo voy a hacer Un momentito Vale, están marcando por aquí Por lo tanto puede que alguno Suba a esta zona De la escalera Vamos a aguantar aquí un poquito Es que por detrás Sí, bueno Por detrás más o menos Está cubierto Me podría poner a mirar cámaras Pero este está saliendo Este se lo van a llevar No me termina de gustar Mi posición, eh No estoy muy cómodo aquí Pero Algo me dice que por aquí Puedo subir a alguno Vamos a ver Vamos a movernos Un momentito Por la espalda Tengo una ventana No, bueno, pero tengo Eh, compañero Si te pones en medio Lo más normal es que te puedan matar Es que, de verdad Vale, nada Un momentito Disculpadme que esté tan callado Pero es que estoy intentando Concentrarme para ver Por dónde están entrando Porque La verdad me está pareciendo Súper extraño Solamente quedan dos Vamos a mirar aquí Un momentito Estoy mirando A la escalera Y también a la puerta Espero que Vale Muerto Compañero De verdad No sé a qué juega Mi equipo a veces Pero me pone muy nervioso Eh Me pone muy nervioso Voy a sumarme un momentito Por esta ventana Aunque esto Ya os digo No suele ser buena idea Increíble No sé dónde Vale Creo que el que queda Está ahí Está que dispara, tío No entiendo No entiendo No entiendo Está disparando algo Está disparando por disparar Es que de verdad Me están volviéndolo Con esta partida Os lo prometo, eh Vale Voy a sumarme Un momentito así Nada Nada Perfecto Entramos de nuevo De verdad Disculpame por lo lento Que está siendo Esta ronda Pero es que me parece Todo súper extraño Es decir No sé dónde Leches estará Blackbeard Que es el que queda Vale Ya vamos a ir baja Vamos a ver si podemos hacer otra Vamos a aguantar aquí justo Porque Digamos que tiene que O subir por la escalera O quizás entrará por alguna ventana Que puede ser lo más probable Pero algo me da Que va a entrar por aquí Está aguantando demasiado ¿No? Ahora, ahora Madre mía ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba este hombre, tío? A ver, a ver Que veamos la muerte ¿Qué dices? Madre mía Madre mía De verdad, eh Increíble Pues nada, chicos Conseguimos en el día de hoy Hacer una gran partida Seis bajas Solamente nos han matado una vez O sea que yo creo que está Bastante bien la partida Conseguimos ser El mejor del equipo Así que ha estado bastante, bastante guay Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida Ya os digo El próximo día jugaremos dos partidas No os preocupéis Ponedme por los comentarios Qué personaje os gustaría que me pusiese Para el próximo vídeo Cuál sería el que más os gustaría Que probase Y lo he dicho Si os ha gustado Gracias muchísimo Si lo notáis Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós